Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria en la que sobre todo queremos trasladar la importancia de que se ponga en funcionamiento de forma inmediata el observatorio para analizar el cumplimiento de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en el Ámbito Rural. Una propuesta que, como sabéis, llevó tero y le existe al Pleno en las Cortes el mes pasado y, como explicará mi compañera Pilar más detenidamente, fue aprobado por todos los grupos a excepción de Vox. Los recientes datos nos hacen hacer un llamamiento urgente a que se empiece a analizar la situación. En el 2023 han aumentado los datos de violencia machista en nuestra provincia un 35%. Son unos datos muy alarmantes que hay que analizar con detenimiento. No es normal que sean superiores en tres veces a la media nacional española. Y es necesario averiguar porque en la provincia de Teruel se produce esta situación. Si contamos con los recursos necesarios, si se están aplicando las medidas de protección de forma adecuada, si las características del propio ámbito rural hacen que tengamos que tener unas medidas y unos recursos específicos, es necesario que analicemos esta realidad para ser eficientes a la hora de poner recursos y servicios de forma eficaz para que las mujeres den el paso de denunciar, pero también para que se vaya eliminando y se vaya erradicando esta violencia hacia las mujeres. Bueno, como ya ha dicho Bea, el pasado 29 de febrero, desde el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, llevamos al Pleno una proposición no de ley para que se pusiera en funcionamiento este observatorio. Esa proposición no de ley salió aprobada por todos los partidos políticos, excepto por Vox. Ese consenso no se puede dejar perder. Con lo cual, hoy lo que hacemos es un llamamiento a todas estas fuerzas políticas que apoyaron esta proposición no de ley para que nos pongamos todos ya a trabajar en ello. Los datos que conocimos la semana pasada consideramos que son lo suficientemente graves como para que no perdamos el tiempo. No se puede quedar ni una sola mujer más en el camino ni sus hijos, porque que no se nos olvide. Las mujeres víctimas de violencia de género, en la mayoría de las ocasiones, tienen también a sus espaldas a sus hijos y a sus hijas, que también son víctimas de esta violencia. Desde Aragón Teruel Existe, lo hemos dicho siempre, Teruel Existe lleva 25 años demostrándolo. Hemos venido para trabajar, para trabajar con tesón, para conseguir avances como sociedad. Es lo que hemos hecho, es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Por eso, una vez más, aprovecho para decirle a todos los partidos políticos que se unan para que este observatorio sea llevado a cabo, porque es urgente y necesario para las mujeres, para todas las mujeres que viven en el medio rural y para todas las mujeres víctimas de violencia de género que viven en el medio urbano. Muchas gracias. Desde la semana pasada, ¿podrías recordarnos cuáles son las cifras de violencia de género en todo el ámbito rural? Bueno, pues son 366 las mujeres que han denunciado en nuestra provincia violencia machista. Es el triple de la media nacional, 10 puntos por encima de la media de Aragón. Son datos muy alarmantes. Es necesario conocer qué hace que se haya producido este incremento tan destacable en nuestra provincia. Pueden ser datos que lo que reflejen es que esta realidad estaba oculta y ahora está aflorando. Pueden ser datos que reflejen que se está incrementando en el ámbito rural la violencia machista. Puede depender de muchos factores y es necesario analizarlo. Por eso es fundamental poner el observatorio de forma inmediata a funcionar. Es una herramienta que tiene que dedicarse a eso, a analizar la realidad específica del ámbito rural para poder hacer propuestas dirigidas a las mujeres que residen en estos pueblos. Algo importante de este observatorio es que al final las mujeres víctimas de violencia de género no siempre son conocedoras de los derechos que tienen, de todas las herramientas que tienen para poderse defender y para poder ser atendidas. Este observatorio ayudaría enormemente a que esto se produjera. Que haya más denuncias no tiene por qué ser una mala noticia. Que haya más denuncias lo que nos dice es que las mujeres y sus entornos por fin están siendo valientes en denunciar. Pero eso también nos deja de manifiesto de que la violencia de género sigue siendo una lacra porque siguen siendo aún demasiadas las mujeres y sus hijos e hijas que sufren esta violencia. De ahí que insistamos y creamos urgente que este observatorio se ponga a funcionar ya. El observatorio tiene que tener como principal objetivo analizar esta situación pero sobre todo con la propuesta para saber qué es lo que hace falta, qué recursos son necesarios. ¿Hace falta otra casa de acogida en la provincia? ¿Hace falta otro centro de emergencias? ¿Qué es lo que necesitamos? Si no analizamos la realidad y miramos a otro lado como si no hubiera una situación específica en nuestra provincia, no se va a poder atender a las mujeres de forma adecuada. Y también aprovechamos para pedirle a toda la sociedad que no miren hacia otro lado. Que siempre que veamos una víctima de violencia de género, que estemos ahí para ayudarla, para ayudarla a ella y ayudarle a sus hijos. Si miramos hacia otro lado, también somos cómplices de estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.